Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de la semana en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a ver qué tienen que decirte, recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Tu energía está densa, tu energía está, está densa, que no está ni bien ni mal, sencillamente está fuerte que llegamos. Vamos allá, el colgado, el rey de oros, la rueda de la fortuna que trae, la papisa y emperatiz. Uy, mira qué combinación más curiosa. Si esto es tu energía, si no hay cáncer y más en las mujeres, ¿vale? Que ahora voy con la lectura general, ya seas hombre o mujer, da igual. Pero esta combinación en las mujeres es algo curioso, es como que llevas un tiempo aquí, que te das cuenta de cosas, esa energía de lo que es el ampliar, de lo que es la conciencia. Uy, este hace mucho tiempo, hay muchas cosas paradas, muchas cosas que no avanzan, porque es como que tenías que dar la vuelta y estar en el aquí y el ahora y empezar a manifestar que digamos esto a nivel algo terrenal que digamos, ¿vale? Por lo tanto, se está dando. Pero la combinación que es curiosa, que bueno, la gente en general suele tener una dificultad, en general, suele tener una dificultad a la hora de combinarlas, la papisa y emperatriz. Porque la papisa muchas veces es esa persona que no tiene esa conexión con la parte de ella, vamos a decir así, atractiva, sensual o lo que sea, ¿vale? Bueno, que también sí que aplicaría en el caso de los chicos. Emperatriz es la apariencia, es la energía buena, es la energía de cuidarme, es la energía de un aura espectacular, es la energía terrenal, Venus en la Tierra, porque Venus ahora mismo está en el signo de Tauro, ¿vale? Por lo tanto, está esa energía caprichosa, bonita de regalarme, de cuidarme, de dejarme mimar con la papisa. Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es curioso. Pero bueno, es hermoso y esto no se suele ver cada día, la verdad, signo de cáncer. Así que, oye, enhorabuena, a lo mejor estuviste muchos años aquí, que te trabajas el ámbito espiritual, emocional, psíquico, lo que sea, a tu manera, como si es cuántico, da igual. Y de repente, de repente no, gracias a tu insistir, se da el click final, se da el click. ¡Oh, mira qué curioso! En fin, no estoy diciendo que tiene que ser el mismo día, o sea que, a lo mejor, hoy sí que me siento muy así, como papisa, y al día siguiente, pues estoy súper coqueta, ¿vale? No estoy diciendo que la papisa no es coqueta, pero es que es una monja, o sea que, muy coqueta, en fin. El colgado, ya empiezo con tu lectura. El colgado, signo de cáncer, me seas hombre o mujer, aquí da igual, pero aquí, la necesidad de descansar de manera física, ¿vale? Y más para la gente que está, por ejemplo, de baja, la gente a lo mejor como que ha tenido algo recién, Dios no quiera, como si es una jaqueca. La necesidad de descansar de manera física, pero que también la carta de este colgado de aquí nos está hablando del fin de una etapa, que, vamos a decir, en la que estuviste aquí, como que te sacrificaste muchísimo por la gente que ha habido a tu alrededor o por cierta situación, que ha sido cierto sacrificio, pues no obligado, que digamos, o sea que aquí uno se sacrifica muchas veces porque se deja, ¿vale? Yo no estoy hablando, por ejemplo, si es algo hacia tus hijos y tal, no, no, yo no estoy diciendo esto. Por lo tanto, tus situaciones, tus cosas, tus asuntos se pararon y ahora, pues mira, empieza a avanzar. El rey de oros, aquí, yo por lo que estoy viendo, vas a tener un punto de vista nuevo, nuevo y renovado, mejorado, que digamos, mejorado hacia ti, hacia lo que se te viene. Esto va a ser un abrir de ojos rapidísimo. Aquí esto va a estar sucediendo muy rápido, por lo tanto, tómate el tiempo necesario a la hora, pues, de asimilarlo y tal. La energía del rey de oros es alguien, a lo mejor, que está regresando, pues, a tu vida. Es alguien, a lo mejor, como que te está volviendo a hablar de algún tipo de asunto, de trabajo, de negocio, o lo que sea, sino de cáncer. Es una energía de una persona que, económicamente hablando, está muy bien. Es alguien, pues, vamos a decir que, bueno, con una energía de jefe. Es una energía de alguien con muchos amigos, bueno, no, amigos no, con mucho conocido y poco amigo. O sea, que no viene mucha gente a su casa, ¿vale? Ya sea tu pareja, ya sea tu jefe, ya sea quien sea. Yo, por lo que estoy viendo, toda esta situación te estuvo ofreciendo algo desde hace mucho tiempo, un regalo o lo que sea, pero tú estabas muy atento a lo que había, a tu situación, a cómo es tal, por qué no avanza, que parece esto como una peli, que te vas a dormir y que piensas en lo mismo y abres tus ojos y parece que esa película todavía está ahí. En plan, vamos a seguir con lo que te decías a ti mismo anoche, antes de que cierres tus ojos. Qué preocupaciones y cosas, ¿vale? Hay algo que no te acaba de gustar, hay algo como que te inquieta emocionalmente hablando, pero yo no lo veo como algo malo porque las cosas se van a poner en orden. La carta de la justicia y la rueda de la fortuna, esto es ley, es por ley, es por ley. Se te tiene que arreglar una situación, algo es que yo creo que tu vida está en una mejoría, tu vida está en un reset, estuviste en un reset, pues ahora todo arranca de nuevo. La rueda de la fortuna habla del regreso de ciertas situaciones y de ciertas cositas a tu vida, claramente, y más con la energía de mercurio y tal. O sea, hay algo que está regresando porque mercurio no arranca directo hasta el 25 y eso no significa que las cosas van a estar mejor. De hecho, los días más complicados es el 26, 27 y 28. Los días más complicados, ¿vale? Google va a estar echando humo, vamos a tener, Dios no quiera, mucho accidente, que van a salir por la tele y todo, o sea, Dios no quiera que me esté equivocando, pero bueno, que van a ser unos días un poquito así como te he dicho, complicados, pero estamos llegando al final, ya, estamos llegando al final. Aquí hay algo bastante bueno que te sale, o sea, que te sale bien esto, signo de cáncer, y en el caso de que tengas alguna situación que resolver, que arreglar de papel o lo que sea, está saliendo a tu favor, cosa que te permite organizar y planear lo que estás aquí, pues, queriendo hacer con tu vida. Te veo observando lo que viene hacia ti, el futuro, tu situación en general, y yendo haciendo un poquito sobre la marcha, ¿vale? Es como, te veo como, sí que le sigues el rollo que digamos a esta situación, porque la rueda ya de por sí te está pidiendo, por favor, flexibilidad. Un poco de flexibilidad hacia esta situación, quizá no te está viniendo esa solución de la manera que más te encanta, pero es lo que creen desde ahí arriba que te conviene, por lo tanto, acéptalo, acéptalo. A ver qué. La carta de la papisa emperatriz, como te he dicho, es una combinación bastante curiosa, por lo que estoy viendo también como que tienes en tu vida una consejera, no sé quién es la papisa, viene a ser muchas veces, esa bendición de mujer, aquí sé que estamos hablando de una mujer, como si es un libro, como si es alguien, un tipo de podcast que tú estás escuchando, da igual. La papisa viene a ser esa persona que estuvo contigo desde el comienzo de esta situación, o sabe bien qué es lo que te está sucediendo y te está aconsejando. No te está diciendo lo que tienes que hacer y lo que no te está aconsejando, eso sí, su manera no es muy cariñosa, su manera no es muy... no es muy dulce, no es que sí bebé, que sí cariño, no, te dice lo que hay y ya está, lo que hay, ¿vale? Y ya está. Te veo altamente espiritual durante esta semana signo de cáncer, claro, con la luna llena y todo este tipo de cosas, veo que vas a seguir haciendo ciertas cosas espirituales, como si es rezar, como si es meditar, como si es ir a caminar, porque es una cosa, es un rato que te regalas, porque conectas con ese cáncer que tienes ahí de manera espiritual, ya sea el yo, el yo soy, el yo espiritual, o la divinidad, o como tú quieras llamarlo, ¿vale? Porque yo por lo que estoy viendo aquí, signo de cáncer, es como de cierta manera, ¿has visto? De cierta manera, ha habido, porque esto es lo que ha habido, un camino cerrado, un camino cerrado, que tú has ido con mucha buena fe y todo este tipo de cosas, pero que ha habido una situación aquí en la que se te ocultó muchas cosas, pero, se te ocultaron, pero que bueno, ya está, ya está medio abierto este camino, aquí durante esta semana, te está diciendo que te cuides, ya seas hombre o mujer, aquí da igual que te cuides, que te regales ese ratito de relax, que te regales ese ratito de meditar, la papisa es la que muchas veces está, pues mira, ay, disculpa, no es la papisa, es la que está muchas veces, pues yo que sé, se está cuidando, se está arreglando, se está cuidando y punto, no es una energía de ir al gimnasio que levantes mucha pesa, que podría ser, pero esto es una energía yin, por lo tanto, muchas veces hay una llamada y tal, pero que no, ni siquiera la escucha, porque está muy a la suya, para la gente que tenga hijos, yo veo que vas a estar muy atento a tus hijos, ya sea porque estás, no sé, queriendo hacerles, pues algún tipo de horarios, por ejemplo, nuevo, que les apuntes a una academia, o que necesitan hablar, o lo que sea, el dos de bastos, y el diez de copas, fíjate, se manifiesta esto en tu día a día, día a día, el dos de bastos, vas a estar hablando con una persona, probablemente de tu mismo género, y te va a estar diciendo, pues te vamos a quedar, te vamos a hablar, te vamos a salir, o lo que sea, un diez de copas, y que abunden, es una energía de felicidad, fíjate, de un cuatro de copas, a un diez de copas, de felicidad, de alegría, porque el eclipse se está dando, en tu casa cinco, por lo tanto, yo te veo, como que vas a estar descubriendo, también cosas, se están revelando, cosas que tienen que ver, con tus hijos, para la gente que tenga hijos, mucho cuidado con tu hijo mayor, o tu hija mayor, no estoy diciendo, que vaya a sucederles nada, Dios no quiera, sino, pues que sencillamente, signo de cáncer, pues vamos a decir, no sé, a lo mejor, que les duele la cabeza, pues no dejes que eso, que no digas, que bueno, que no, a lo mejor, que salgo, porque no dormiste bien, que ya se te va a pasar, no, dale, su medicina, lo que sea, no dejes que eso se acumule, también como que veo, que vas a tener mucha luz, mucho brillo, vas a asistir a algún sitio, y vas a cambiar de estilo, por lo que estoy viendo, sencillamente, pues que te apetece ponerte, esa camisa, que hace mucho tiempo, que no, que no, y vas a ser el alma de la fiesta, yo te lo digo, que te la vas a pasar bastante bien, si hablamos aquí, de la salud, como te he dicho hasta ahora, a cuidarse, a dormir algo mejor, yo te veo 10, en ese aspecto, espero que todo el mundo, esté súper bien, pero al menos tú, a conciencia, 10, si hablamos de la situación económica, aquí se te viene una oferta, o algo así, de una persona, o estás hablando con una persona, que como te he dicho, económicamente hablando, está bastante bien, y la verdad es como, que te va a decir algo, que te va a aconsejar algo, que te vas a hacer, que te vas a servir, de mucho, muchísimo, a nivel económico, más adelante, más adelante ya, vale, vamos a ver el sigilo, para esta semana, fíjate, justamente hablando de eso, para la gente que coge el coche, para la gente que va y viene, para la gente que tiene que coger la bici, el bus, o lo que sea, para que vayas, y que vuelvas a tu casa, sano y salvo, para que no esté pasando, nada raro aquí, porque es verdad, que hay mucha gente, pues mira, que a lo mejor dice, yo voy con mucho cuidado, pues que había una loca, o loco, o lo que sea, pues para que te cuides, ok, activalo y llévalo contigo, una vez que lo actives, lo dibujas en una piedrecita, o en algo de madera, o lo que sea, o papelito, y lo llevas contigo en el bolso, la mochila, o lo que sea, si esto te ha resonado en algo, o si no hay cáncer, te invito a que le des a like, y a que te suscribas, gracias, y hasta la siguiente, chao cáncer.